Hola amigos, soy su buen amigo Spooky Pie y hoy les traigo el valor de la libertad. Según la Real Academia de la Lengua, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. También es el estado o condición de que no es esclavo. También es el estado del que no está preso. La libertad es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes. La libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar en diferentes situaciones que se nos presenta en la vida. El que es libre elige, entre determinadas opciones, la o las que les parece mejor o más convenientes, tantos para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. Las personas libres piensan muy bien lo que van a hacer antes de decidirse actuar de una u otra manera, pues saben que la libertad no es el sinónimo de hacer lo que se les pegue la regalada gana y que la mayoría de nuestros actos tienen consecuencias buenas o malas según el grado de responsabilidad con el que actuamos. ¡Chica, chica! Muy bien, las personas libres participamos activamente mediante el voto o la expresión de nuestras ideas en la toma de decisiones que afectan nuestra vida, personal, familiar o social. Defendemos nuestra patria, nuestra privacidad. No, aceptamos presiones de nadie para hacer algo que no queremos o como lo que no estamos de acuerdo. Forjémonos una personalidad propia mediante el cultivo de la honradez, la sinceridad, la reflexión y la independencia de criterio. Pues espero que les haya gustado este pequeño fragmento acerca de la libertad y cómo nosotros podemos ser independientes. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.